Son 27 millones de toneladas de polvo provenientes del desierto del Sahara las cuales están ingresando hacia América en estos días. Un promedio de 186 millones son los que anualmente el desierto hace desplazar a lo largo del océano hasta llegar principalmente a Brasil. Pero veamos en detalle un poco más acerca de este fenómeno. Año con año millones de toneladas de polvo provenientes del desierto del Sahara llegan a América en un viaje de más de 3.000 millas a través del océano Atlántico. El desierto del Sahara es el más grande del mundo, con una extensión territorial de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, casi la misma extensión de los Estados Unidos. El polvo que viaja en estos días se convierte en parte importante para algunas zonas de América. Por ejemplo, en el Amazonas, la gran cantidad de minerales ayudan a las plantas con su alto contenido de fósforo. También aumentan la cantidad de sedimentos en las cuencas del río Amazonas que desembocan al mar. En El Salvador, este fenómeno se ha podido notar desde el recién pasado fin de semana. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este es un suceso que no es peligroso para la salud y que por el contrario no dañará los cultivos. Los favorecerá gracias a la cantidad de minerales transportados en el aire. Al mismo tiempo, fotografías de diversos puntos del país cubiertos por la tan famosa nube de polvo han circulado por la red. Se espera que este fenómeno dure hasta el día miércoles o jueves y que se repita hasta el año siguiente. Desde la República de El Salvador, Steven Carter, Lo Nuestro Noticias.